Música 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 Dios, esperemos nuestros 15 minutos Ah, le falta un rato Ah, mira que pentas de parro me da Con su escolta y toda la cosa Que bonito Que bonito Perroncísimo Y vamos Esta esta rota Lo que me vengo imaginando Que pegó ahí en el eje Acá en la llanta Y la empezó a trozar Solzó el aire y se quedó sin aire Y que nos surge el problemón La vendeja que traemos este ¿Cómo se llama? De estas herramientas Y eso Aquí ya la verdad Vámonos a ver que le podemos hacer Porque que no prendan fuego Que no prendan fuego No, 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 no Vámonos a una tabula Rápido a poner Triángulos A poner los triángulos Debe de traer Siempre debe de traer Aquí esta el problemón Ya lo vimos Ya lo vimos Ahorita que recorrimos los ejes Sucedió esto Segúrense de que tus mangueras No topen nada Por eso se ponen ahí Pónganle en algo Para que no se pegue con nada Hijo de la Vamos a ver que le hacemos Miren aquí la ventaja De que ya se enfrió Bueno, no está en frío Está calientísimo Pero la diferencia de hace rato Ya no echa humo Es ventaja Vamos a regresar con esta cosa Para irnos a un taller Vamos a ver que le metemos Porque Aquí te lo tienes que ingeniar Y cuando tienes que andar Abajo en el piso Pues ni modo Camarada Ni modo Tienes que ir Tienes que hacerlo Es el Es el Salto de precaución Primero a 10 Luego a 20 Luego a 30 Pasos Según Según Las indicaciones Vamos a ver que hacemos ahí A ver que hacemos ahí En estos casos Vamos a simplificar Un calibrador ¿Dónde está? Estoy pensando que si le meto este Si le queda ahí va Si yo creo que sí Pero no sale esta pieza Vamos a cortarla A ver que le hacemos Porque no No se puede Lo guardamos Por fijarla Voy a tener que cortar todo Porque esta pieza de aquí No va a entrar No se puede Tengo que cortar De aquí Y ni modo Pues si ya no sale Pues ni modo Tienes que O que te saque Del apuro Que más Pues ni modo Ya que Mira Así Un día me dijeron Oye Si tú ¿Para qué traes encendador Si no fumas? Algún día lo ocuparé Y luego cuando a veces traía cigarros Oye ¿Para qué quieres cigarros Si no fumas? Algún día lo ocuparé Ahí Yo sé que sí Las llantas todas cuadradas Mira nada más Ok Vamos a hacer aquí Lo de aquí Y ahora lo echamos ahí Oye Lo de aquí Charium Oh Cos Estaba viendo el primero, así ahora así quedaría la primera y le metemos calor para que se adhiera a este con esto yo si me imagino hacerle así que le voy a hacer así como venga le hice pero voy a dar más ahora la otra punta de una vez Hijo de su madre Cosa, cosa La abrazadera burro No me meto al día No me meto al día No me meto al día Ojalá y jale Ojalá y jale Yo tengo que acomodar todo esto Entre el periodo de ahí porque si no va a pasar lo mismo Y antes de que pase Tienes que asegurarte de que no peguen las líneas Porque no tengas que andar así como aquí Vamos al aire Hagan changuitos Ponle like al video, rasta de favor Si no les ha gustado el video Si les ha gustado el video, si han aprendido algo Si no hemos aprendido algo, ustedes ponganle like Que por favor, sote Lo que sigue, lo que sigue Vamos a la prueba del millón A ver si va a jalar Esperemos y jale Esperemos y jale Bueno Que es orden Que es orden Y luego con frío Hombre, escuela Según 48 por el nombre tenía Mucho frío A ver, dale ya de una vez Y ya le metimos aire Tenemos aire Vamos allá atrás a ver si A ver si jalo Vamos allá atrás A ver si jalo Lo que es orden Si, pues se deja Mientras Montas todo Uy, uy, uy Si está subiendo Si está subiendo Vamos allá Y avante Vamos a pegar el taller Bolsas arriba Mamatas despegadas Bueno, no se mire Pero Balatas despegadas Un ajuste No, si se les ajustamos Como no Dejalo que cargue bien Porque luego Este tanquecito Tiene que cargar también Ese También tiene que cargar bien Ahí sube que trabaja Esperemos y Y funcione Está rechinando Todo Aquí ya todavía le falta un poquito ¿Aquí ya? Todavía le falta un poco Como sigue tirando aire La brasa de grande No prieta Ya te he dicho Siempre traigas un alambrito Por algún En algún momento Lo vas a ocupar Ese mero Ese mero Oh Y otro Acá de una vez No más para que no falle De aquí Porque este ya está Oh Vámonos Ya no se oye fuga Bolsa de aire arriba Todo bien padre Ah Contamos todo el número este Bueno No es mugrero Porque si no No se hubiera dicho Falta útil Y todo Y nos vamos Vamos a dormir Vamos al taller Vámonos al taller Bien padre Vámonos Yo voy al policía Y al trágico ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? Yo ok Ok Todo lo que hay Todo lo que hay Y ya se puso De echarlo en la mano Le puso De las tortas En la policía Y todas las cosas Ya cuando terminé De juntar mis triángulos Y todo lo demás ¿Es ok? Que tenga buen día Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que todo va a dar Vámonos Ahí viene mucha miedo Gracias Gracias Gracias.